Música Si aquí hay muchas gatas que se sueltan no importa que En la claridad La mía es una bestia cuando estamos en nebula Por eso es que sin pensarlo a ella Y vemos al oscuro, mira con disimulo pa que Y no nos vean cuando te toques No nos vean, cuando te beses, no nos vean Te quedo pa' oscuro, mira con disimulo pa' que No nos vean, cuando te toques No nos vean, cuando te beses, no nos vean Ponte pa' tarde, mamita duro en lo oscuro Y contra el muro me dijo con un sope suspiro Vampiro, quiero ser tu vampiro Y respira, el mismo aire que yo respiro Yo soy su Batman, ella mi mujer maravilla Siempre que estamos nos matamos hasta salir en camilla Pa' recebiónica, no le tiembla la rodilla Le duele caliente y se derrete como la mantequilla Te junto el sushi, o sea, la carne cruda Mira si fuego la diabla, que hasta con aire sudo Eres calientita, le eches la botellita Y después de eso andas con la copa de ruta Vampiro, llego el perro de pelea Cacha, cacha, presea, casi queda el cual día Vampiro, échale grasa a tu colea Que pase lo que sea, que me arrete la dea Vente, lógico, me ve y me desea Ella quiere del mono porque soy el más que vea Vente, bailando de la azotea Pa' que no me vea, con la corte en la correa En la lleno pa' lo oscuro, mira con disimulo pa' que Yo solo quiero hablar contigo No nos vea, cuando te toque, no nos vea Cuando te besé, no nos vea En la lleno pa' lo oscuro, mira con disimulo pa' que No nos vea, cuando te toque, no nos vea Cuando te besé, no nos vea Tienes mucha luz y mucho curioso Mi nena no se suelta, igual de sabroso Cuando no hay espía es otra cuando la rozo Su perreo y su yaqueo no es cauteloso Me pongo chicloso, mano en su falda Con mi cadena dándole la espalda Ella es timida cuando hay gente, nada más me dice Papi acá está, puro veinte pa' acá Y su actitud me pompea Dichoso en los ojos de todo el que la vea Así se me pone cuando nadie curiosea Más me desea y en medio de la oscuridad La condenación De momento se enciende Chispa de candela al diente Tú me pongo Hasta pa' el no vidente La que hay se vuelve evidente El que no sabía Si está muy clara y todo chingas Acabé, me se pone el tangy Y la bombilla se me Yo su sonrisa seguro me trajo Y si ya te la infranco canta Me curo y me la llevo La llevo pa' los curros mira con disimulo pa' que No nos vea Cuando te toque No nos vea Cuando te beses No nos vea La llevo pa' los curros mira con disimulo pa' que No nos vea Cuando te toque No nos vea Cuando te beses No nos vea La nave está aterrizando Y sin mordices Que me pare de frente a ti te hechice Que te beses Que el palabreo me condonvice Dale que los pelos se me ericen Yo vine a sanar tus cicatrices Uñas acrílicas buena condición física Tanto bailando que entre tú y yo mami chimica Y la otra es única Muy simpática Tú eres mía pero mi hijo la psíquica Tanto tu pelo castaño por el palmo Con miradas y nebuleros casi un año Y mi gata se ranquea Rápido rompe la brea Ya es por ni hacer lo que sea Ya que rebulea se rebulea se frontea Después me la llevo sin que nadie vea Hasta con ella es uno bisea Se menea Y a pocos minutos ya a tu lado desea Si ella mira y ninguna fea Menea, 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 menea Me la llevo pa'l oscuro Mira con disimulo pa' que No nos vean Cuando te toque No nos vean Cuando te bese No nos vean Me la llevo pa'l oscuro Mira con disimulo pa' ti No nos vean Cuando te toque No nos vean Cuando te bese No nos vean No hay que ser muy inteligente Pasa a ver que nosotros tenemos el control W Yandel, Franco y Gorilla El gato Yavia Soltar los animales Víctor el nazi Franco el gorila Nelly, what up Compañeros de género Háganse una pregunta ustedes mismos ¿Tendrán materia gris Para producir estos niveles? Wisin, Yandel Dale mami Esto es lo que quería la nena Pa' hay que dárselo en lo oscuro También pa' que no nos vean Tú sabes Tu le hago W Boy Record Franco el gorila Franco el lujo Onde tú sabes Pa' acá Te amo Clodo el gorila Yandel, Pacal Clodo el gato ooo o